Acabo de comprar este aparatito que tenemos aquí, es un mango para smartphone, un obturador para smartphone Yo lo agarro así, en esta parte va el teléfono, ahorita lo vamos a conectar y desde aquí puedo tomar fotos Ya que esta parte que se quita de aquí, se conecta vía bluetooth al teléfono y desde aquí puedo disparar Pero otro plus que tenemos es esto, que tiene otro botón aquí arriba y este botón es la luz Nos permite encender una lucecita que tiene, porque aquí tiene una entrada tipo C para poder cargarlo Es bastante ligero y se conecta de esta forma, lo vamos a colocar en el teléfono y así es como queda Este es el teléfono ya conectado, si nos damos cuenta es bastante resistente, lo soporta bastante bien el teléfono Y desde aquí yo puedo soportar así el teléfono y tomar una foto, si quiero tomar la foto O con el otro dedo poder tomar la foto desde la pantalla del celular, la verdad es que va bastante bien En la parte de arriba tiene esta canaleta y esta canaleta sirve para varias cosas Por ejemplo yo puedo poner aquí un micrófono, un micrófono que va en esta base Y mientras estoy grabando poder hablar al micrófono y que se grabe bien mi voz O lo que yo estoy haciendo es una luz adicional que tienen estas roscas tradicionales Esta luz lo que hago es colocarla y solamente voy a apretarla para que quede bien apretado y no se mueva Entonces mientras yo puedo ir grabando y cuando necesito luz prendo la luz que tiene el soporte Y si me hace falta más luz puedo encender la segunda luz y así estoy haciendo una grabación increíble Porque en la parte de abajo tiene rosca, esta rosca la puedo poner en un tripié y queda bastante genial Y aparte el teléfono tiene este soporte porque puede quedar así en una base Así detenido mientras yo estoy viendo algunos tiktoks o algo puedo estarlo usando sin ningún problema Me gustó esta basecita, hay varias formas o yo lo conseguí de diferentes formas Porque en Amazon está así con el nombre que les puse al principio O el nombre que viene en la presentación del video se llama Ulanzi CG02 Y lo encontramos en Amazon aproximadamente por 500 pesos mexicanos Me gustó, pero también lo podemos encontrar, lo he visto en AliExpress Y en AliExpress está a la mitad de precio, 300 pesos mexicanos aproximadamente Y la verdad es que me gustó porque es un accesorio bastante importante para yo poder grabar todos mis videos Y la verdad es que me gustó porque 이제 para no package me gustó